Familia será sensato de que VVS Finance alcance un dólar por moneda bueno mi gente eso lo vamos a discutir a continuación ok comienzo con esto mi gente la sencillez y la facilidad de utilizar esta plataforma es algo no antes visto es súper sencilla de utilizar voy a navegar más o menos rapidito por esta plataforma de verdad que hay que aplaudir a los desarrolladores de esta plataforma ok miren vamos a trade le damos a swap aquí hacemos el intercambio aquí podemos añadir la liquidez esa liquidez la añadimos aquí para poder ganar en farming ok cuando usted hace la combinación de estas dos cripto monedas este es el APR que ellos están pagando yo estoy haciendo mi farming con Crow y VVS están pagando 774.28% de APR y aquí usted puede utilizar estas calculadoras si usted hace el staking en farming con 100 dólares miren esto eso quiere decir que usted va a ganar 2 dólares con 12 centavos en 7 días usted va a ganar 15 dólares con 83 centavos 30 días 87 dólares con 71 centavos y miren aquí ahora supuestamente usted va a ganar 212 mil dólares con 467 dólares ok ahora no no sé eso yo lo veo un poquito medio extraño pero como todos sabemos mientras más personas continúen agregándose verdad en hacer el farming o el mining obviamente este porcentaje va a comenzar a bajar y ya está bajando gigantescamente les voy a enseñar en cuando hacer mining miren esto ahora mismo se encuentra en 4 mil 658 por ciento acaba de subir a 4 mil 662 por ciento pero esto estuvo en 3 millones de por ciento así como escuchó 3 millones de por ciento de APY luego bajo a unos 200 mil y ahora está en 4 mil 662 por ciento ok utilizamos la calculadora vamos a utilizar los mismos 100 dólares si hace el mining el staking con solo con solamente utilizando el VVS ok va a ganar un dólar con 5 centavos 7 dólares con 58 centavos en 30 días va a ganar 36 dólares con 84 centavos en un año 4 mil 662 dólares y si hoy cinco años cuánto es esto miren esto supuestamente oh my god y que 26 billones de dólares va a usted a ganar obviamente esto es si este APY se quedara en este porcentaje pero todos sabemos de que esto no va a suceder no se va a quedar a esta a este número esto es algo gigantesco mientras más personas se añadan esto va a continuar bajando ok todo eso es algo que es lógico ok de veras que esta plataforma está sumamente fácil de utilizar aquí está por la cual yo voy invertir yo invertí 500 dólares me atreví a arriesgar 500 dólares porque el market cap está sumamente bajito miren esto este es el market cap de este protocolo que simplemente de 147 millones de dólares ok en la liquidez miren lo que tienen tienen 883 millones de dólares y en el volumen aquí hubo una disminu disminuyó drásticamente bajó muchísimo dinero el día 14 miren esto este fue un volumen de 270 millones en el periodo de 24 horas miren esto ahora aquí este es el día de hoy y solamente está teniendo un volumen de 4.77 millones en el volumen de 24 horas ok les voy a enseñar una área en la cual yo tengo un poco de duda en cuanto a este protocolo y de demostrarles voy a mostrar lo que me refiero y a lo que me refiero que yo rápidamente me lancé a investigar en el token economics de vivies finance ellos todos estos documentos son públicos y les voy a mostrar varias cosas que encontré es que no me gustan mucho pero tengo que ser justo y razonable ok no 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 quiero quiero mantenerme imparcial ok miren comienzo con esto las monedas el suministro total de monedas de este de este protocolo va a ser de 100 trillones de monedas y como escucho 100 trillones de monedas y miren aquí la emisión de monedas el modelo va a ser que el primer año ellos van a emitir 50 trillones de monedas y van a utilizar una especie de halving igual que el de bitcoin más o menos eso lo que va a suceder es que en el segundo año en el año después en el segundo año van a hacer una emisión de 25 trillones de monedas primero va a ser una de 50 trillones en este año próximo año va a ser de 25 trillones y luego va a ser la mitad de los 25 trillones en el tercer año y así sucesivamente se va a hacer el modelo de emisión de monedas ok miren rápidamente comencé a investigar a ver si ellos tienen aquí un plan de quemadura automática y esta es la información que ellos están compartiendo hasta ahora no hay nada no están enseñando ningún tipo de plan futuro para ejecutar una un plan de quemadura automática no está está estamos faltó de información en esa área y esta información es sumamente importante pero también tengo que hacer la aclaración de que normalmente siempre los protocolos en su comienzo no estipulan ningún plan de quemadura en su área de token economics le pasó a muchos protocolos a pancake le pasó también como todos sabemos a chivaino hay que esperar un tiempo para ver cuando ellos hagan un update de esa posible o ese posible plan de quemadura ok eso siempre tiene que aparecer aquí donde dice esto que en economics o voy a estar al pendiente para continuar investigando y analizando este protocolo porque tiene un pequeño de potencial pero si no enseñamos son transparentes con nosotros y nos dicen miren mi gente este es el plan de quemadura automático entonces aquí las cosas no están muy claras miren les voy a enseñar otra cosa más ok es justo y razonable de que yo haga una comparación con pancake swap porque básicamente ellos están ellos son la competencia ahora de pancake swap o están tratando de hacerle competencia a pancake swap déjenme aclarar eso pancake swap es superior obviamente pero están en competencia básicamente y miren yo estoy en la misma área fui rápidamente a el cake token economics y oprimí aquí y aquí como podemos ver aquí está el plan ejecutado de una quemadura automática y esto es bien interesante el poder comprender esto estos pasos que ellos están tomando aquí podemos ver cuántos cuántos cakes son minados por bloques en este caso son solamente 40 por bloques pero la emisión total diaria de los tokens de cakes es de 371 mil 600 tokens de cake ok esto es esta es la cantidad diaria se generan 40 por bloques y así de la manera que se van distribuyendo se distribuyen básicamente aquí son 14.5 pero se queman de este bloque 25.5 que eso equivale que el 63 por ciento de los cake que fueron minados van directamente a una cuenta de quemadura y les voy a mostrar pero luego si desean pongan esto en pausa y ustedes pueden interpretar por qué es la razón por qué razón ellos crean tantos tokens y la razón es bien sencilla ellos necesitan tener un incentivo para que las personas puedan utilizar su dinero como liquidez en sus plataformas para poder obtener ese reward esa recompensa en el token que en este caso sería cake pues en el caso de nosotros sería el token de viví es por esa razón es que ellos crean o minan tantas monedas y es simplemente para incentivar que los inversionistas depositen liquidez dinero en sus plataformas miren esto les voy a enseñar otra cosa más porque aquí me encuentro en el billets y es que en que esto es básicamente donde podemos ver todas las transacciones de el blog change de vainas y aquí se encuentra esta dirección de de monedas que son quemadas pero específicamente para que como podemos ver aquí y hay un total de 292 millones de monedas de cake que equivale a 3.8 billones de dólares ok esto que está aquí equivale que el 54.4 por ciento de las monedas de cake ya fueron quemadas ok eso aquí podemos ver las cantidades hay 64 páginas de transacciones y hace esto fue 46 días atrás hubo una quemadura de 7.06 millones de monedas de cake de pancake swap básicamente pero este es el total de monedas que han sido quemadas hasta ahora 292 millones de monedas esto es algo bien transparente que es lo que buscamos que viví es finance va a ser un futuro cercano de veras que si gente vamos vamos ahora a darle duro a los números para ver si es posible de que viví es finance alcance un valor de un dólar por moneda vamos a darle duro a un finance finance con un valor de 0.000 13 13 8 tiene un market cap de 144 puntos 7 millones de dólares en el periodo de 24 horas tiene un volumen de 22.6 millones de dólares está bien bajito y si hacemos su market cap lo diluimos completamente utilizando las monedas disponibles no las que están en circulación son dos cosas muy distintas las que están disponibles son de 35.8 trillones de monedas ok ese ese market cap completamente diluido sería de 13.1 billones de dólares tiene una capital como colateral ok dentro de sus staking el valor de esa capital que está usada como colateral en forma de préstamo en forma de contrato es de 700.5 millones de dólares casi casi se están acercando al millón esta cantidad es una cantidad razonable es una cantidad grande esto hay que estar analizando lo está buena esta cantidad de veras que sí y monedas en circulación es de 1.09 trillones de monedas ok vamos a hacer la comparación es una comparación que justa que debemos de hacer comparándolo con pancake swap que pancake swap tiene un market cap de 3.2 billones de dólares vamos a darle duro a la tabla de excel para ver si es posible de que viví es finance alcance un dólar por moneda vamos a darle duro a los números ok como es de costumbre ya yo coloque todas las cifras ok este es el precio como vieron hice una inversión inicial de 500 dólares a este precio vamos a poder obtener 3.8 millones de monedas de viví es el coloque todas las cifras mi gente es prudente de que yo haga esta comparación con pancake swap vamos a elevar el market cap de viví es finance a 3.2 billones de dólares ok como único esto puede suceder de que viví es finance alcance una capitalización de mercado 3.2 billones de dólares es que ellos hagan una quemadura de básicamente el 99% de las monedas y van a ver a lo que me refiero miren para que este protocolo alcance el mismo precio de pancake swap necesita alcanzar un precio de 0 0 3 ok ve aquí y como esto puede suceder solamente es que ellos mantengan sus monedas de circulación en un trillón de monedas y que básicamente quemen el 99 por ciento de la de las monedas es como único esta moneda puede alcanzar este precio vamos a quitarle el panorama de que esta moneda pueda alcanzar un dólar si usted ve un vídeo en youtube que un youtuber dice de que esta moneda va a alcanzar un dólar mi gente no crea eso eso es una falicia eso no son algo eso no es algo que sea algo viable algo razonable ok eso es una mentira si este protocolo llegar a alcanzar un precio de 0.003 una inversión de 500 dólares usted va a obtener una ganancia de 10 mil 917 dólares ganancia más inversión sería de 11 mil 417 dólares si lo trans y si lo vamos a poner en porcientos en un porcento en ganancia de 2 mil 183 por ciento y usted multiplicó su inversión inicial 21.83 veces obviamente aquí no se va a autogenerar la ganancia de recompensa que nos da esta excelente plataforma digo excelente porque ellos están ofreciendo ahora un ap y guay o el piay de de 4 y 3 dígitos que es algo gigantesco por esa razón es que muchas personas están haciendo estas inversiones y puedo garantizarle que muchos de ellos también están como yo haciendo una inversión pequeña tomando este riesgo pero es simplemente para tratar de alcanzar la recompensa mayor posible ok como único este protocolo vuelvo y repito pueda alcanzar este esta capitalización de mercado de 3.2 billones es si ellos queman básicamente el 99 por ciento de las monedas creadas ok obviamente ellos necesitan monedas que sean utilizadas para incentivar a los inversionistas para que pongan su capital en el en la plataforma obviamente esa manera ellos obtienen esa recompensa por arriesgarse pero de veras que de la única manera que yo veo de que este protocolo alcance 3.2 billones de dólares es si ellos mantienen sus monedas en circulación en este número y ejecutan una quemadura de monedas gigantescas ok super mega gigantesca déjeme saber su opinión el área de los comentarios como siempre nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y pips